¿Qué es la falta de agua potable? ¿Qué es la falta de agua potable? ¿Qué es la falta de agua potable? Es lamentable que a lo largo de seis años no existiera un plan de contingencia ante este tipo de circunstancias y decimos que son seis años porque el actual edil es lo que lleva de administración, recordando que para poder mantenerse en este puesto se reeligió. Ante esta situación los propios ciudadanos han levantado la voz para exigir acciones contundentes que permitan reducir las afectaciones ante este tipo de circunstancias, lo cual queda claro, ha importado poco a la actual administración. Es así como está concluyendo una administración de dos periodos que encabezó o que encabeza Carlos Morales y que lamentablemente ha sido en perjuicio de los ciudadanos y que seguirá de esta manera hasta el último día de mandato del edil, que más se enfocó en querer maniobrar las elecciones y su posicionamiento al frente del ayuntamiento capitalino que hacer su trabajo, situación que ha repercutido en un retraso importante de más de seis años en la capital chiapaneca. ¡Gracias!